la instrucción es encontrar el valor de esta raíz sin calculadora en estos casos hay que tratar de buscar un patrón de formación descomponiendo ya sea como producto o suma entonces 3 expresamos como 2 más 1 por 5 como 4 más 1 por 17 como 16 más 1 y 257 como 256 más 1 más 1 si observamos el primer término de cada factor son potencias de base 2 y lo anotamos así más 1 aquí para poder multiplicar este factor 1 que se sobreentiende lo anotamos así 2 elevado a 1 menos 1 que sigue siendo 1 y el resto copiamos ahora si aplicamos productos notables a los dos primeros factores será 2 al cuadrado menos 1 y los otros factores copiamos y así seguimos multiplicando estos dos factores 2 a la cuarta menos 1 por 2 a la cuarta más 1 por 2 a la octava más 1 más 1 continuamos como son conjugados 2 a la cuarta al cuadrado es 2 a la octava menos 1 al cuadrado es 1 y reducimos estos se anulan queda raíz octava de 2 elevado a 16 y finalmente para simplificar la raíz octava anotamos como exponente 2 elevado a 16 y simplificamos será 2 elevado a 2 y esto equivale a 4 y listo